Simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba Cannabis activa la que me domina La que traigo encima, la que me tomo La que traigo encima, la que traigo encima Permiso 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 no, no la bugues deja que salga a nieve no, no la bugues deja que salga a nieve no, no esta bien no, no esta bien no, no esta bien No me bajo Pox Intentarlo sacar, intentarlo sacar Cuidado aquí Ay amigo me encajó, es que se iba a meter atrás No cerramos, no, no, no No, 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 no No cerramos, no cerramos No cerramos No cerramos Le doy, le doy, le doy, le doy Se dice No, no vivo No retrapeo Esa es una noticia Baja, 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 baja Baja, 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 baja No, no, no ¿Dónde está? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tira esto, tira esto, tira esto Tira esto, tira esto, tira esto, tira esto Tira esto, tira esto Tira esto, tira esto, tira esto Tira esto, tira esto Tira esto, 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 tira esto, tira esto, tira esto Tira esto, 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 tira esto 20 segundos 20 segundos Me teleporto ¿Qué? Me teleporto ¿Qué? No Me teleporto ¿Por qué? Solo yo Perdón Stuck, boludo, tiene Stuck y me teleportaré Ay, Efe 20 segundos Stuck Ay, amigo, me de estar Ok, yo me voy a dar Puck acá afuera Acá afuera si de Stuck ¿Sabes qué? A ver ¿Eh? Me sacó ¿Termen? Está reconectando ¿Termen? No 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 No